Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, Lilian Guego con ustedes y con el placer de estar acá con un panel de padres súper poderoso. Pongan su sonido, a ver si se los podemos presentarles. Hoy vamos a hablar del uso de los aceites en bebés y niños, que es un tema súper, súper lindo. Así que, Miguel, ¿de dónde estás tú? Y presenta, preséntese brevemente, cada uno. Buenos días, Miguel Almeida, padre de estos niños, y estoy en Ensenada, México, Baja California, México. Perfecto, Miguel, bienvenido. ¿Cuánto hace que están usando los aceites en casa? Pues un poquito más de dos años, casi dos años y medio. Perfecto, fabuloso. Bueno, adelante. ¿Quién más está con el sonido ahí? ¿Tatiana? Hola, Tatiana Artaona, venezolana, pero vivo en Inglaterra, mamá de Samuel, que acabo de cumplir cuatro años, y comencé a usar los aceites cuando Samuel tenía tres meses, o sea que tengo casi cuatro años utilizándolo. Muy buena experiencia, nos van a venir súper bien las preguntas que les queremos hacer hoy, porque tienes muchos años y has pasado por todas las edades, prácticamente. Está buenísimo. Adelante, ¿quién más se presenta? Yo, Natalie, venezolana, viviendo en Canadá. Tengo dos hijos, uno de 18 y uno de siete años, y llevo usando los aceites de John Levin hace cuatro años ya. O sea que, ¿qué edad tenían ellos cuando empezaste? En el chiquito tenía tres, y el otro tenía trece. De cualquier manera, ¿en tu entorno has estado apoyando bebés también? Porque les voy a preguntar un poquito también de repente sobre eso. ¿Algunos bebitos o solamente niños? Niños. Niños, muy bien. Así que tú eres experta en niños y pre-adolescentes, ya casi. No, sí, pre-adolescentes, pero, ¡uh! Y adolescentes. Y adolescentes. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, adelante, María Luisa. Hola, soy María Luisa, perdona Lilian. Soy María Luisa desde Madrid, España, y soy mamá de tres niños de cinco y tres años, y la bebita de siete meses. Y hace dos años que utilizo John Levin. Así que has estado usando muchísimo, muchísimo aceites esenciales con bebés, con varias edades, ¿verdad? Sí, diariamente los usamos. Perfecto. Yo estoy poniendo... Ah, ya está, ya han compartido. No sé cómo compartirles a ustedes ahora, aquí a ustedes el enlace, déjenme ver cómo se los comparto. Pero vayan cada uno de ustedes, porque yo voy a hacer una introducción, padres. Ustedes se pueden quedar si van a poner atención, y si no pueden salirse de la cámara como ustedes quieran, y van al grupo de Facebook, y si refrescan en el teléfono o en la computadora, van a encontrar la transmisión, ¿sí? Entonces, ahí pueden... Copian el enlace, vieron que si ustedes agrandan la imagen, les va a salir abajo copiar enlace. Copian el enlace, se lo comparten a las personas que quieran, y luego, si esto nos sale bonito, que estoy segura que sí, nosotros pasamos la grabación para que ustedes lo compartan con amigos, etcétera, etcétera, fuera de qué. Que gente que no sea todavía de John Levin, ¿verdad? Acá están, miren qué lindos que están saliendo. Ahí están. Bueno, muy bien. Tatiana, ya veo que entraste. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a contarles un poquito esto, de qué se trata. Un poquito para hacer una introducción, ¿sí? Voy a poner vista del hablante, me voy a poner yo aquí grandecita, y ustedes chiquitos, y después vuelvo a poner panel. Bueno, mi nombre es Lilian Ghegoglanián, para los nuevos miembros de este grupo de Facebook. Este grupo de Facebook estamos desde el año 2016, y hemos ido mejorando y cambiando nuestra forma de compartir. Hoy, en base a tanta cantidad de preguntas, queríamos comenzar a hablar un poquito más en este directo acerca de cómo usamos los aceites con los niños y con los bebés. El tema es la enorme variedad de opciones, de recomendaciones, y de diferentes diluciones que aparecen en internet. Ustedes saben que los aceites esenciales hoy por hoy son trending. ¿Qué es trending? Tendencia. Por todos lados se habla de aceites esenciales. Realmente dentro de lo que es la medicina, no, apoyos naturales, los aceites esenciales están en uno de los primeros lugares. Entonces, es Instagram, es Facebook, es diferente plataforma, en cualquier momento TikTok, yo estoy pensando cómo puedo meterme en TikTok, y si alguna de ustedes me apoya, que empiezan a meter videos en TikTok, porque TikTok en este momento está número uno en visualizaciones de la gente, y grabar pequeños videitos divertidos, cada uno con su personalidad, en base a cómo se pueden utilizar los aceites, puede ser muy interesante. Pero hay una cantidad de marcas. Y como John Levin es líder, inventó todo esto de que el aceite se pueda usar de cierta manera, y le ha ido muy bien, pues hay muchas otras compañías que quieren hacer lo mismo. Aún no teniendo granjas propias, aún no teniendo un sistema de destilación tan específico como el que tenemos en John Levin, aún no teniendo una clasificación y evaluación de las semillas tan específico como el que nosotros tenemos, y aún no teniendo toda la trayectoria de investigación, laboratorio, estudios, que tenemos antes de que salga el producto a la calle, que no lo tiene nadie, no tiene ninguna compañía, y es interesante que ustedes lo investiguen. A pesar de eso, las compañías le ponen terapéutico, grado terapéutico, este es el mejor, este es mejor, etc. Ustedes saben lo que es lo comercial. Y bueno, está todo bien, si alguien quiere usar otra marca, está perfecto. Pero nosotros vamos a hablar acá de cómo se puede usar esta marca, y cómo pueden usar ustedes con confianza un producto como John Levin. Les quiero mencionar que existen cuatro tendencias para el uso de los aceites esenciales en el mundo. Una es la escuela, o la idea, o la forma de uso de los ingleses, que fueron los que más desarrollaron los aceites esenciales, la aromaterapia, mal llamada, porque no es solo para inhalar, es para inhalar, es para aplicar sobre la piel, y también nosotros tenemos una línea para ingerir. Quiere decir que se puede usar de muchas maneras. Pero, como el que descubrió esto hace un par de siglos, René Gatefosé redescubrió, porque los aceites esenciales son tan viejos como la humanidad. Están en la Biblia, los egipcios lo utilizaban mucho, pero Gatefosé era perfumista, entonces para él era aromaterapia, ¿verdad? Por eso él le llamó así. Y luego se dio cuenta de que esto era mucho más que simplemente un aroma rico o un perfumito para levantar el ánimo, sino que tenían funciones interesantes sobre las células y los tejidos, y sobre el mecanismo psicológico en la mente, los aceites esenciales. Entonces ahí, uf, se dieron cuenta y empezaron las investigaciones. La escuela inglesa, entonces, tiene la idea de que hay que diluir mucho, mucho, mucho. Le tienen temor a los aceites, y están basados en unas investigaciones que hicieron hace unos años, y se hicieron en animales, los animales son muy sensibles a los aceites, no ha que ver con un niño o con un adulto. Los hicieron con aceites de una calidad de perfume, no una calidad terapéutica. Entonces, claro, esa investigación tiene cifras diferentes. Y en base a esa investigación han estructurado sus cursos, las asociaciones de aromaterapia y todo. Entonces hay una tergiversación importante, y en internet se van a encontrar con que de repente digan que diluyen muchísimo los aceites, incluso para los adultos. Y ustedes se pueden preocupar y decir, ¡Ay, Dios mío, yo le estoy poniendo el rolón de kids, el kids senden los pies a mi niño, y acá dice que lo tengo que diluir no sé cuánto! Son escuelas, son formas de ver las cosas. Segunda escuela, la francesa. Los franceses investigaron y vieron que los aceites esenciales se podían utilizar como, casi como los medicamentos, así lo utilizan ellos. Nosotros no lo vamos a usar así porque no somos médicos, y porque somos usuarios de un producto, y como usuarios tenemos que tener el criterio de usarlo para el bienestar, y no para soluciones de salud. Pero si alguno de los miembros de Young Living es médico, ahí está en su consulta, ¿verdad? Y no le intenta vender a la persona la marca, sino que simplemente usa el producto, puede perfectamente decir, este aceite sirve para tal patología. Porque él tiene una licencia médica, ¿verdad? Nosotros como distribuidores en general, incluso yo que soy aromaterapeuta, solo en mi consultorio. Pero cuando estoy compartiendo Young Living, lo único que habla es de bienestar y de salud en general. Pero los franceses investigaron, y los franceses nos enseñaron, que los aceites se pueden usar puros, sin ningún problema, a partir de cierta edad, que se pueden colocar en la piel sin ningún riesgo, si el aceite fue destilado de la manera correcta, y no fue fraccionado ni adulterado. Quiere decir que los franceses, ¡boom!, cambiaron completamente la idea que tenían los ingleses, del perfumito, de la velita, de la dilución, del jaboncito, ¿se dan cuenta? Todo eso es el estilo inglés. Entonces, claro, la gente cree que lo que se vende en el sumamercado, que tiene un aroma totalmente artificial adentro de un jabón, eso es aceite, aromaterapia. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí. Nada que ver. Es otro mundo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están conscientes de eso, van a poder aprovechar muchísimo Young Living y ayudar muchísimo a sus niñas. La tercera manera de usarlo en la tercera escuela es la alemana. La alemana dice que no es bueno poner en la piel porque es peligroso, es la idea de los alemanes, no tienen muy buenos aceites los alemanes, la verdad, o sea que mejor que no los usen en la piel. También ellos tienen la idea de que lo ideal es inhalar. Y que la inhalación es lo mejor porque una vez que yo inhalo el producto, eso va a mi sistema límbico del cerebro, actúa sobre las emociones y sobre una cantidad enorme de sistemas hormonales, además de la fisiología en general, porque nuestro cerebro es como un comando. Entonces los alemanes dicen, denle a inhalar a los niños, nada más. O sea, pónganle un algodoncito en la cuna, pongan un difusor lejos, porque siempre se manejan con temor. Y la cuarta sería la escuela americana, que no es americana porque americanos somos todos, la escuela de los gringos, la escuela de Norteamérica. Que ahora casi es la escuela, podríamos decir, la escuela de toda América. Pero fue en Estados Unidos que Gary John y algunos otros implementaron unir todas estas ideas, ¿se entiende? Y utilizar todas las maneras de usar el producto. A través de la inhalación, a través de la piel, a través de la ingestión, a través del campo de energía, a través del ambiente, todas las formas posibles. ¿Y qué nos enseñó el maestro Gary John? Que cuanto más le pones al niño por diferentes vías, mejor va a estar el funcionamiento natural del cuerpo de ese niño. ¿Sí? Con mesura, con criterio, diluyendo y todo lo demás. Pero, si tenemos un niño que queremos que esté activo, que queremos que esté feliz, en este momento que estamos viviendo ahora confinados en un montón de lugares, donde el niño no ha podido por mucho tiempo salir a jugar, tener ese aroma de bosque, ese aroma de parque en la casa, le hace vivir al niño inconscientemente la experiencia de estar en el exterior. Entonces, no duden en poner muchísimo en el difusor aceites esenciales que hagan que el niño sienta que está en el exterior, por ejemplo. Y que se sienta atento para hacer sus deberes, sea online o sea que ahora está yendo a la escuela. Que le podamos poner en la máscara, todas las cosas que a ustedes se les ocurra. Entonces, les voy a compartir en cinco minutos más, voy a mirar mi reloj, les voy a compartir en cinco minutos más, en esta carpeta yo acumulé una serie, no sé si la están viendo, la ven, se ve, bueno, acumulé algunas cositas que estuve viendo en nuestro grupo de Facebook, que está muy padre, que está muy bueno, que ponemos materiales. Pero, todos decían cosas diferentes. Miren, este es un material que dice, ahí se me fue, este es un material que nosotros tenemos en el grupo de Facebook, que lo sacamos del blog de John Levy, y de algunos libros de asesoramiento de John Levy, y dice que usemos para los niños recién nacidos hasta el año, una gota de aceite esencial, por cada gota de aceite, por ocho gotas de aceite vegetal, uno en ocho, y luego dice uno en seis, y luego dice uno en cuatro, y luego dice uno en dos para siete a once años. Y más de doce años, ustedes saben que los tratamos igual que un adulto. Incluso antes, hay papás que los usan los productos igual que un adulto. No sé por qué, se me fue, pero se me fue. Luego tenemos este otro folleto, por eso quiero preguntarle a los padres, por eso quiero que los papás me digan, bueno, mi experiencia es esta, esta y esta. Disculpen porque está loquito el... ¿Se ve esta dilución? Estos frasquitos. Bueno, esto es un material muy lindo que suena clara, totalmente distinto. Esto lo sacamos de otra publicación de John Levy, no oficial de un blog. Y dice que si estás usando un aceite, siempre estamos hablando de aceites que sean usables para niños. Ahora vamos a la lista de los aceites para recién nacidos y la lista de los aceites para niños. Al final, cuando usted puede que ustedes hablen. Pero acá nos da otra idea. Nos dice que si vos tenés un frasco, ¿verdad? Si desde que nace hasta el año, o sea que ahí no hace diferencia entre recién nacido, tres meses, siete meses, un año, que son edades bien diferentes. Dicen así, de cero a un año, pongas una octava parte, quiere decir que uno a ocho, lo más o menos lo mismo que el otro material que recién les mostré. Una cuarta parte del frasco de aceite y el resto de, se entiende esto, ¿verdad? Es una cuarta parte del frasco de aceite aromático puro, y el resto lo completás con aceite vegetal. Y si tienes siete a once, la mitad del frasco de aceite aromático y la mitad de aceite vegetal. Y así podríamos seguir con todas las diferentes publicaciones. Todos dicen cosas distintas. Entonces los padres me preguntan, dicen, pero a ver, acá dice una gota por ocho, acá dice una gota por diez, acá dice una gota por doce, por favor. Cuando los papás son de fluir y son de confiar, no se hacen problema por esas gotas exactas. Pero hay mucha gente que tiene una personalidad así, quiere saber exacto. Hay gente que quiere saber la receta exacta de ese pastel. No, decime exacto, es una cucharada, una taza de azúcar, y otras como yo soy de... Le pongo un poquito de azúcar y le pongo, ¿verdad? Somos de fluir y de ir improvisando. Pero no todo el mundo es igual, tenemos que respetar eso. Entonces, acá les voy a resumir, antes de escuchar a los papás, que les quiero hacer varias preguntas, vamos a resumir. Siete puntos a observar con el uso en niños. Y después les voy a compartir este gráfico. Uno, ¿qué observamos para uso en los niños? ¿Se ve el grafiquito acá con una mamá, con la niña y el búho? Siete puntos. Uno, ¿cuánto están acostumbrados en su casa al uso de aceites? Eso es fundamental. Si estas personas son nuevas, nunca antes de usar productos naturales, y nunca antes de usar aceites, pues van a estar aprensivos. Van a tener dudas, van a tener temor, van a querer saber todo exacto. Dos, ¿qué confianza tienen los adultos con respecto al uso en esa casa? Puede que los usen con dudas y con temor, o puede que los usen con demasiada confianza. Yo he escuchado a un madre que le ponen a los niños de tres años orégano en la nuca. Yo digo, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Eso es un ardor espantoso, no le va a pasar nada, pero el niño va a quedar odiando los aceites esenciales. Va a ver a la madre con un frasco y va a salir corriendo. Y es todo lo contrario de lo que queremos con los niños. Entonces, ni una cosa, ni que tengan un miedo terrible, que no saben que no le ponen los aceites a los niños cuando tienen un niño que necesita un apoyo, o que sean tan permisivos que estén poniendo aceites calientes al niño en la espalda. La edad del niño es muy importante. Una cosa es un recién nacido, lo vamos a ver al final en el resumen, otra cosa es un niño de tres meses, otra cosa responde la piel, la energía y la personalidad del niño responden completamente distinto. Y el por propio padre se va a dar cuenta. ¿Qué aceites son adecuados para bebés y niños? O sea, para bebés nosotros vamos a usar los aceites que tenemos en Young Living. Para bebés tenemos toda la línea Kids Sense, que para un recién nacido la podemos diluir, y ya está diluida, pero para el recién nacido la tenemos que diluir. Vamos, tenemos Gentle Baby, que es un aceite específico para bebés, que Gary John lo formuló hace mucho tiempo. Tenemos el aceite Calm, que quiere decir calma, que está formulado por Young Living para bebés, y que esa mezcla está dentro de todos los productos de seedlings. Y tenemos una línea para bebés que se llama seedlings, que quiere decir semillitas, que tiene unas mezclas deliciosas sumamente suaves y muy estudiadas de que son para bebés. Entonces, si tenemos un recién nacido en la familia, no le regalemos una menta, no le podemos regalar, no le regalemos un Peas and Calming que la mamá puede usarlo puro y que le puede después poner al sol al bebé y que le puede manchar la pielcita del bebé. Usen, regalémosle seedling, regalémosle el aceite Calm y un aceite B6, o digámosle que lo diluya con aceite de coco fraccionado o algún otro aceite orgánico, el de coco es maravilloso para esto, y regalémosle Kids Sense y le decimos que lo diluya. Y si le vamos a regalar Kids Sense, que sea en frasco para que lo pueda diluir, ¿verdad? Pero hagámosle la vida fácil y mejor le regalamos cosas que ya vienen diluidas para bebés. ¿Verdad? ¿Qué el número 5 sería? Usar las diluciones apropiadas. Y ahora al final haremos un resumen. 6. Estar bien informados. Ser responsables. Eso no quiere decir hacer un curso de aromaterapia, porque no tendría sentido. Si yo quiero consumir orgánico en mi casa, no necesito tomar un curso de orgánico, solamente voy e investigo un poquito en internet, le pregunto a alguien, y voy haciendo mi propio proceso de aprendizaje. No es necesario tomar una... Porque hay gente que dice, no, no voy a comprar el kit porque esto es muy complicado, y tengo que... No, hombre, si esto es de venta pública. O sea, cualquier persona entra a la página de Young Living, pone sus datos y compra un paquete. Esto es de venta al público, para quitarle el miedo a las mamás y papás que están escuchando. ¿Verdad? Luego, frente a la duda, pongan solo la planta de los pies. La planta de los pies es gruesa, es la piel más gruesa del cuerpo, tiene todo el cuerpo representado reflexológicamente, no la van a errar nunca. Si ustedes tienen dudas, tienen temor, ponen en la planta de los pies y ponen en el difusor. Le va a funcionar y no hay ningún problema. Y cuando ustedes vean que le funciona, que el niño no le irrita, y que entonces se van a animar a ir poniendo en otras zonas del cuerpo. Entonces, este es el principio de la introducción que yo les quería hacer. Evidentemente que tenemos productos especialmente hechos para niños, y que tenemos algún rolón de adulto, que es tan suave como el Tranquil, que perfectamente a partir de los 3-4 meses o antes nosotros podríamos utilizarlo. Pero, lo que yo les quiero decir que acá los reyes, y por eso invitamos padres y ahora les vamos a hacer preguntas, son los padres. O sea, los que mandan aquí son los padres, porque es el padre el que siente la confianza, ¿o no? Es el padre, la madre, que tiene la intuición que dice, esto es muy fuerte para mi niño, no se lo voy a poner. Que no se lo ponga, porque capaz que le irrita. Es el padre el que va a sentir que lo ha usado, y que estos aceites son buenísimos, no me arden nunca, me los he puesto en mi cara y no me arden, me los he puesto en lugares sensibles como la parte interna de mi muslo, bueno, de los muslos también, y del brazo y no me arde, yo se lo voy a poner a mi bebé, y voy a probar. La lavanda, las manzanillas, el pizancalmin incluso, el Tranquil, Rolón, etc. A pesar de que tiene una dilución muy ligera, miles, por no decir millones de padres en el mundo lo utilizan. Cuando en los países no había Kids Sense. Yo le comentaba a Tatiana que en Europa tenemos solo tres de Kids Sense, o sea, especialmente para niños. Y estamos hablando de que si ustedes van al sitio web, dice para niños de dos años en adelante. ¿Pero por qué? Porque se tienen que cubrir. O sea, la compañía se tiene que cubrir de demandas. Entonces no puede decir, úsenlo nomás. No, tiene que tener un criterio. Y el otro criterio es, los padres tienen que diluir. Hay un método muy sencillo, y con esto termino. ¿Qué es? Pongo una gota de cualquier... Así me enseñó mi patrocinadora cuando yo entré hace años. Yo ya era aromaterapeuta de la escuela inglesa. Y todo era diluir, diluir, diluir. Cuando empecé a escuchar a los de Young Living, decir que usaban puro, les juro, lo primero que pensé, están locos. Fue lo primero que pensé. ¿Por qué? Porque yo tenía 15 años usando los aceites diluidos, 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 muy diluidos. Pero no veía los resultados que vemos en Young Living. Ni tenían la calidad que tienen estos. Entonces cuando empecé a escuchar, cuando entré en Young Living y entré en una charla, y empezaron a decir, ponelo puro, tomalo, ponete una bota en la boca, yo dije, estos están locos. Les juro, locos. Dije yo, ¿qué les pasa? Y me parecieron fanáticos. Les digo porque les puede pasar a ustedes si hacen este tipo de recomendaciones a otras personas. Esa otra persona. Fijan, yo era aromaterapeuta, y terapeuta era maestra de Reiki, y a mí me parecieron fanáticos. ¿Me explico lo que les quiero decir? Soy bien sincera. O sea, que tenemos que ser muy cuidadosos de la manera en que lo planteamos, para que la gente no crea que somos unos fanáticos que andamos vendiendo, el único que queremos es andar vendiendo aceite. Porque hay mamás que no están haciendo el negocio, creo que Tatiana es una de ellas, y lo están compartiendo con todo el amor del mundo, porque les da resultado. ¿Verdad? Entonces, ser muy cuidadosos y muy amorosos en la manera en que le decimos a la gente las cosas. Porque si ellos tienen 20 años con un pediatra, y el pediatra le dice, no uses cosas naturales, y aparezco yo, que soy una vecina, y le digo, no, ponele. Va a decir, ¿está loca? ¿De dónde salió? Bueno, entonces, les digo la verdad, porque fue lo que me pasó a mí siendo terapeuta, porque tenía mi cabeza completamente hecha a la escuela inglesa. Que eran peligrosos, que había que diluirlos, que no se podían poner pulgadas. Y me llevó unos días, apenas me llegó el paquete, y vi la calidad que tenía, ya empecé a usarlos, y me transformé en fanática yo también. Por supuesto. Bueno, muy bien. Vamos al panel, y les voy a hacer la primera pregunta, que es el tema de los miedos. Y ustedes vayan contestando en el orden que quieran. Si les parece, como Tatiana estaba más apurada, que es el cumpleaños del esposo hoy, creo. ¿Está todo bien, Tati? Bueno, entonces, de cualquier manera, vamos en el orden en que aparece acá la imagen. Le preguntamos que conteste primero Miguel, después María Luisa, después Tati, y después Natalia. Natali, porque así aparecen para la gente de Facebook. Entonces, mi primera pregunta es, cuando ustedes conocieron esto, ¿sintieron miedo en aplicárselo al bebé? Porque, Miguel, yo sé que ustedes al principio lo usaban muy poquito con el bebé, y luego empezaron a animarse. ¿Cómo fue ese proceso del miedo, y cómo hicieron esa transición? Se lo pregunto a los cuatro. Adelante. Lilian, en el caso específico mío de Miguel, no tanto de Xiomara, que es mi esposa, que es la que realmente trajo a la familia esto, yo soy muy escéptico en muchas cosas. O sea, no era un miedo, era, ok, está bien. Ajá, sí. Estamos acostumbrados nosotros a que ustedes sean así. Entonces, pues culturalmente, sobre todo aquí en México, somos muy dados a ese tipo de cultura. Ajá, sí. A no ser muy crédulos en muchas cosas. Entonces, te soy honesto, yo al principio no era un miedo, simplemente que le decía, bueno, está bien, prueba, si tú crees que está bien, prueba. O sea, pero realmente que yo dijera, ay, si es algo que va a funcionar, es algo que va a cambiar nuestra vida, o que va a mejorar nuestra vida, pues la verdad es que jamás me pasó por aquí. O sea, eso es lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, esa es mi experiencia. Pero bueno, ya les platicaré porque ahora soy un completo convencido de que tu vida definitivamente mejora drásticamente con esto, ¿no? Perfecto, muy bien. Adelante, María Elvisa, o como que ustedes quieran, orgánicense para ir haciendo. Gracias, Lilian. Pues a nosotros nos pasó un poco parecido. Yo sí que soy, evidentemente, también la mujer la que los trajo a casa y mi marido decía, bueno, tenemos un diagnóstico médico, vale, mientras que no tengamos, tú usa los aceites que te dé la gana, pero si pasaba algo, tenemos un diagnóstico, tenemos los medicamentos que sea y tú darle lo que sea, me da igual, mientras que por si acaso tengamos ahí los medicamentos, ¿no? Pero nunca hubo oportunidad de usarlos o en general, pues, porque se mejoró. Nosotros lo usamos día a día, igualmente, o sea, no hubo, no tuvimos miedo nunca de usarlo en bebés ni nada. Nosotros, si ha habido algún momento, normalmente lo usamos en difusor, pero si hay algo, nunca tuvimos ningún problema para usarlo con... Normalmente lo usa con difusor. Bueno, hoy te voy a invitar, después de esta plática, a que los uses en el cuerpo, a que los pongas en los chakras... Sí, 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 me refiero, si no hay patología o si no el bebé o, yo qué sé, por ejemplo, con un poco de tos para apoyar ahora, que empiezan los fríos y que de repente estornudan dos veces, pues aparte del difusor, lo de en la planta de los pies. Pero, por ejemplo, de normal no lo ponemos en general. La idea que queremos transmitir, y por eso no quería yo saber lo que ustedes iban a decir antes, porque si no era como manipular lo que ustedes iban a decir, y estar recortando, diciendo, no, yo quería que fuera totalmente sincero y que la gente escuche, porque se va a ver representada en María Luisa, se va a ver representado en Miguel, se va a ver representado en cada uno de ustedes, que son distintos. María Luisa, la idea es que se usen todo el tiempo, todos los días como prevención, no como sustituto del medicamento, sino por prevención. Y después de esta charla, probablemente, y de algunos resúmenes y algunas cositas que vamos a poner, ustedes se animen más a usarlo de una manera, pero ya les haremos más preguntas. Lo que importa es saber que muchas mamás se van a ver representadas en lo que dice María Luisa. Adelante, Tati. Hola, en mi caso fue el contrario, a mí Samuel fue quien me llevó a usar los aceites. ¿Tu marido? No, Samuel es mi bebé. Ay, qué bebé, bebé. Porque, a ver, no, yo, yo salí embarazada a los 41 años, mi primer hijo, Joriatic Mom, como le decían acá, y en Inglaterra, pues sí, hay mucho, como tú dijiste al principio, es muy trendy en el tema de los aceites, y yo me acordé que Chila, a quien conocí hace más de 20 años en Venezuela, cuando estábamos allá, ella siempre mencionaba los aceites, y le pregunté, le dije, ¿hay algo de aceites con los bebés? y sí, desde que Samuel cumplía, tenía tres meses cuando comenzamos, y sí, yo soy muy, capaz un poco más arriesgada, ¿sí? Vengo de una cultura donde es muy self-medication, y en Venezuela vas a la farmacia por cualquier cosa, y yo no quería eso. O sea, yo no quería estar llena de medicinas por todos lados, porque pues no. Y nada, cuando comenzamos, yo comencé directo en piel, estaba muy pequeñito, y mi esposo me decía, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y le dije, a ver, lo pruebo conmigo, y comenzamos con la banda, que fue por unas quemaduras, y guau, sorprendidas de un principio, y pues desde ahí hemos comenzado la transición, creo que la transición más fuerte fue cuando él comenzó a ir a la guardería, que ahí fue cuando... Eso es el momento, claro. Que ahí comenzamos totalmente preventivo, y fue más como que evitemos un poco, porque aquí no hay pediatras, aquí el niño no te lo ve el pediatra de que nace, aquí los niños crecen, y si están normales, están normales. ¿Sabes? No es la cultura que tenemos en Latinoamérica que tú llevas al niño todos los meses a un pediatra, que te lo evalúan, eso aquí no existe, eso aquí no te ve un ginecólogo cuando estás embarazada, te ve una comadrona, porque tú vas Ah, bueno, eso es muy bueno, yo soy comadrona. Exacto, pero la cultura es mucho de que tú estás en un proceso natural de vida. Está perfecto, me parece fascinante. Y con los bebés, lo que sí me parece que es muy reactivo, no hay como una evaluación de que las cosas van bien, entonces también por eso también quisimos apoyar un poco en la casa. Vivimos muy encerrados, hace mucho frío, hay mucha calefacción, ¿sabes? pues entonces es mucho tratar de que la limpieza del aire y todas estas cosas. Pero si eso es un poco más o menos. En Inglaterra, con el clima de Inglaterra, difusor en cada habitación sería como un récler legal. Nosotros tenemos, él tiene su búho, él tiene su búho en su cuarto, tenemos en el cuarto de nosotros, tenemos acá abajo, o sea, sí, tal cual en todas las habitaciones. Sí, claro, porque me fascinó Londres cuando estuve, pero dije, me sería imposible vivir aquí. Alfombras en todos sitios, o sea, el piso es de carpet, hay mucho para que se mantenga mucha humedad y el aire. Y bacterias. Sí. Y bacterias. Exacto. Ok, entonces el miedo en tu caso no estuvo. No, no estuvo nunca, no estuvo nunca. Muy bien. ¿Nathalie? En mi caso tampoco hubo miedo con los aceites, porque mi mamá fue la que me presentó el aceite de tea tree hace muchísimos años, yo aún estaba en Venezuela, y me dijo, úsalo para esto, para esto, para esto, entonces yo hasta para limpiar usaba el tea tree. Y pues cuando nació mi hijo, el chiquito, recuerdo que una vez le salió algo en la piel y dije, ay, yo voy a probar con este tea tree, y se lo puse y le fue fabulosamente bien. Yo también tiendo a tratar todo primero de manera natural y dejo aparte otro tema farmacéutico por muchos temas míos personales también. luego cuando conocí a ver, John Lidin, hace cuatro años, mi hijo tenía tres años, y dije, bueno, vamos a ver cómo es la cosa. Yo los empecé a utilizar en mí, en el difusor, eso sí, siempre, y luego dije, voy a ir experimentando un poquito en él, y se lo ponía siempre, era en la planta de los pies, y a mí me parecía fabuloso que yo lo mandaba a la guardería y todos los niñitos se enfermaban, menos el mío. Entonces no, nunca tuve miedo de utilizar los aceites esenciales. Divino, divino, divino. Bueno, entonces la otra pregunta que yo tenía para el panel es, una vez que comenzaste a usarlo, pero prácticamente ya lo han dicho, solo que me gustaría que afinaran un poquito más, una vez que comenzaste a usar los aceites, ¿cómo fue tu proceso con las diluciones? Al principio diluías mucho, después empezaste y al final terminaste poniéndolo puro, porque esa es la historia de casi todos los padres. Me gustaría que comenten un poco eso, ¿sí? Porque el miedo que tienen los nuevos que están mirando este video, este video ahora es exclusivo para como una formación interna de las 1.100 personas que están dentro del grupo de apoyo, pero después lo podemos compartir, porque como es un grupo privado, no, Natatiana, que vi que pusiste acá en el grupo de, yo mire que estoy mirando el teléfono porque estoy mirando el grupo de Facebook, no estoy mirando por otra cosa, porque es muy feo estar en lugar de escuchar a alguien estar mirando, pero lo estoy mirando el grupo de Facebook para ver que se puede responder. Después sí lo compartimos, lo podemos compartir, creo que va a salir muy bien y lo podemos este grab bajar y compartir y ustedes, se los podemos pasar a ustedes para que lo compartan con otros papás que ustedes le pueden ofrecer para que usen el producto. Bueno, cuenten un poquitito cómo lo fueron integrando. Bueno, en el caso de nosotros... perdón, ¿y cómo les apoyaron sus patrocinadores? ¿Si les sirvió el grupo de Facebook? ¿Si les sirvieron los grupos de WhatsApp? ¿Si les sirvieron las capacitaciones de Young Living? O sea, si se sintieron apoyados en ese sentido. Si no se sintieron, sean honestos sin denunciar a nadie. No, en el caso de nosotros, una prima de Xiomara fue la que la fue llevando un poquito de la mano. Dianita, Dianita. No la conozco, me llegó por... hace como ocho años me llegó por internet, Diana. No nos conocemos. Ajá, y este... y nosotros usábamos al principio siempre el difusor y no diluíamos, o sea, realmente con la confianza de que pues a Xiomara la llevaban de la mano pues prácticamente los aceites los usábamos de manera directa y la lavanda, por ejemplo, los niños para dormir, la menta por muchas cosas, sobre todo ahora que a mí me impresiona mucho ahora que yo ya no salgo si no le pongo menta al cubrebocas. o sea, fue así. Hasta ahora Xiomara empieza hace, qué será, unos cuatro o cinco meses empezó a diluir y empezó a combinar. Pero realmente nuestra experiencia primero fue con el difusor y de ahí fue casi todo el tiempo fue de manera directa y sin diluir nada. Por ejemplo, le ponías al bebé, el bebé tiene ocho meses, cuando Xiomara compró su kit todavía no había nacido el bebé, Xiomara estaba embarazada. No, lo hacíamos con Enrique, con el que ahorita va a cumplir cuatro años. Claro, pero entonces pasaron todo el proceso del bebé chiquito ya tenían afectas en la casa y estaban en autoenvío, en recompensas, estaban comprando todos los meses, pero por ejemplo, se lo ponías en la nuca, se lo ponías en la panza, se lo ponías en la espalda o solo en los pies. No, nosotros se lo poníamos prácticamente en todo el cuerpo. Bueno, yo no se llamara. A mí me daba mucha risa porque al principio cuando ella ya la empezó a usar bien, o sea, sistemáticamente, no eventualmente, porque al principio como que vas viendo, ¿no? Esa es la diferencia. Ajá, lo que pasaba es de que ella se ponía en la mano, hacía el de ese y luego no lo embarraba, ¿no? Y a cada uno nos embarraba cosas diferentes, así lo decía yo, ¿eh? nos lo aplicaba de manera diferente a cada uno y diferentes cosas. Y siempre, yo me acuerdo muy bien porque las noches sí en los pies les ponía la banda, sobre todo Enrique, que es el más inquieto, ¿no? El que tiene, el que está por cumplir cuatro años, es mucho, muy inquieto. Entonces, la lavanda sí lo veíamos que sí como que lo le daba paz, le daba cierta calma y eso es lo que realmente hacía. O sea, si ella se lo veía en la mano y de ahí no lo aplicaba. Pero siempre fue así, o sea, no, nunca usamos algo para diluirlo, no. Creo que hasta ahora por otras cosas que otros, usas cosas que estás usando y que hay ciertas cosas, por ejemplo, ahora que ya tiene mucho más aceites, pues hay cosas más específicas donde es importante que lo diluya. usar el chips que tiene canela y clavo, lo vas a diluir. Lo que pasa es que si Omar al principio se usaba solo lavanda y dos, tres aceites que ella sentía un poco de seguridad, de repente no lo diluía, pero hay padres que diluyen la lavanda también y la recomendación con los bebés recién nacidos es diluir igual la lavanda para ir entrando en confianza. Así es. Sí, porque realmente, bueno, en el caso nosotros pues nunca vimos ni siquiera que el niño le pudiera pasar algo o algo, o sea, que se enrojeciera la piel y nada. O sea, nada, una irritación o algo, jamás lo notamos, o sea, entonces, no solamente era la confianza de quién nos lo decía, sino que nosotros lo estábamos viendo, entonces, sí, ahora pues hay como la variedad que tiene ahora es muy grande, entonces sí hay cosas muy específicas que es lo que ella sí diluye, pero la verdad es de que el encuentro con los aceites para nosotros fue muy seguro para nosotros. Correcto. ¿Quién más quiere responder esa pregunta de cómo fue el proceso de diluir, usar, además? Pues nosotros siempre lo hemos usado en difusor, como decía al principio, y cuando empezamos a usarlo, no por nada, pero vamos para ir probando, ¿no? Como decíamos, perdona que está con la bebé, pero vamos, cuando hemos tenido que apoyar algo, cuando han empezado, como decía Tatiana, cuando empezaron el colegio y la guardería, ellos van siempre con el cips en los pies, van diluidos, pero por practicidad de llevar el rolón, yo no tengo el rolón de cips, pero simplemente compré el V6, que lo tengo aquí, y me hice un rolón de cips, y entonces tengo el rolón de cips y se lo, sí, con el V6, y lo hago, pero no por nada, y le eché, pues... ¿Compraste el frasco de rolón en internet, en un arbolario, como? Pues son los, el cips que tengo usado, es el mismo que el aroma glide, correcto, y entonces así, ya sé que este es el cips. Reusar, reusar los frascos de Young Living y no estar comprando nuevos frascos, es muy importante. Eso es lo que utilizo, y eso lo he usado siempre, nosotros si poníamos en el difusor la banda por las noches, sí que ponemos en el difusor cips, si hay pues ahora en invierno o en otoño que empiezan así la época pues de guarderías, colegios y tal, eso siempre lo tenemos en casa, también cada vez que ha habido alguna reunión, ahora ya no, por el coronavirus o algo así, hemos puesto purification, y no ha pasado nunca, no hemos visto nada, nunca ninguna reacción en nosotros ni nada, yo los he usado. Nada negativo, todo positivo. Yo los he usado estando embarazada, entonces claro, cuando ha nacido el bebé, pues lo he usado igual, yo tengo también el tranquil y cuando han tenido algún golpe que se hayan caído en el parque o lo que sea, se lo he echado por ese apoyo emocional y ese tranquilidad y tal, y para esas cositas si siempre los he usado, yo también empiezo a hacer mezclas en el difusor y no hay, no hemos encontrado absolutamente nada y a los bebés si he tenido alguna vez algún, alguno más mocos o algo así, he usado RC también diluido en aceite de coco. Maravilloso, que viene en el kit de inicio, todo el que esté viendo este video, fíjense que el mes pasado tuvimos 150 personas nuevas en el grupo, el mes anterior 160, el mes anterior 130, entonces hay mucha gente nueva que tenemos en el grupo y cada persona, la mayoría ha empezado con su kit y en el kit de algunos países como España viene RC, en algunos no viene RC pero viene menta, viene otros productos que son muy útiles. Y luego cuando empieza el cole también en primavera, pues igual, en el shampoo he hecho el tea tree para evitar los piojos y contagios y lo he usado porque me ha salido y no he mirado si eran una gota o dos o he hecho lo que cae. O sea que trabaja con confianza, con confianza. Porque también mi patrocinadora que es Laura, pues es como si te sale lo que sientas, ¿no? Laura Besteiro de Naval Camero. Claro, pero ellos tienen un centro holístico, trabajan mucho con energía y tienen el concepto de fluir con la intuición, de escuchar mucho la intuición y eso es muy importante. Yo soy terapeuta también y lo sigo. Igual que les preparo el jarabe y igual, pues al principio se lo daba yo a los niños como decía la mujer de Miguel, ¿no? Pero ya cuando mi marido pues está un poco así dice, me he tomado un jarabito. Digo, vale. Entonces, y le he hecho menta, le he hecho, bueno, pues le he hecho cosas que a lo mejor pues a priori pues a los niños como decía Miguel pues la menta pues no se usa, ¿no? Pero bueno, se lo he hecho, va bien y no hay problema. Yo estoy encantada. Perfecto. Adelante, ¿quién más? A ver, yo cuando, yo el primer caso que tuve fue una pañalitis súper fuerte, pero muy, muy fuerte y creo que tenía menos de cinco meses porque todavía no se volteaba y fue eso, fue diluido con aceite de coco, lavanda con aceite de coco pero creo que fue casi que cincuenta, cincuenta como se lo apliqué y dejarlo toda una tardecita desnudo al aire libre aplicándole su aceite de coco con lavanda y fue increíble la rapidez con lo que la pañalitis, ¿sabes? La capacidad de acudir de la lavanda en la piel es enorme. Sí, sí, sí. Bueno, y para uno, o sea, yo me quemo en la cocina y tú ves enseguida como... Si lo mostrás a un médico y no lo cree. Sí. Luego de ahí él sufría de silent reflux se le llama que cuando dormía sí, pero era silencioso no tenía... Entonces, claro, nos dimos cuenta porque mientras que dormía roncaba muy fuerte y estaba muy congestionado y una vez le dio un catarro muy fuerte en invierno que tendría ya no recuerdo cuál fue y el RC diluido en la espalda y el primer día que se lo puse pobrecito se despertó cuando durmió muy bien esa noche pero la mañana siguiente cuando despertó era un monstruo verde la cantidad de moco que botó mientras que dormía y claro, como pudo dormir toda su noche cuando lo vi en la mañana yo dije Dios estaba muy... Y entonces, claro, comenzamos a ponerse en la noche tenía su colchón elevado para poder respirar mejor pero poniéndole su RC diluido igual con... cuando hay reflujo o sea, cuando por algún motivo en un bebé en un niño o en un adulto yo estoy pasando por eso nunca me había tenido reflujo esto es una novedad y sube un poquitito la acidez o la comida toca la zona respiratoria porque claro la entrada del esófago está al lado de la gloria está al lado de la parte respiratoria e irrita entonces vos llevas al niño por un problema respiratorio no tiene nada no tiene nada que es un problema digestivo y le puede pasar también a un adulto entonces por eso es que el uso preventivo continuo del producto hace que vos tengas cubierto el funcionamiento normal de todos los sistemas sin necesidad de esperar a que haya un síntoma para utilizarlo y cuando hay una condición obvio lo usas más más intenso más seguido más frecuente etcétera remedio para la tos como comentó María Luisa miel con agua tibia gotitas de limón gotitas de menta gotitas de ocotea creo que también un tiempo que tuvo una tos muy fuerte y obviamente calmar calma mucho pues la miel sabemos que es antiséptica y ahí apoya muchísimo el tema y lo último que nos pasó y esto por temas de específicos porque todos los días lo usamos en los difusores como te comenté antes siempre siempre pongo antes ponía aceite de coco con tif en los piecitos y ya el mismo agarra el rolón y me dice mami me dice y no me dice y se lo pone al principio le da cosquillitas porque obviamente es un rolón frío pero pero si antes se lo ponía diluido ya se lo ya se lo ya se lo aplicamos y los niños lo piden dame el rojo el amarillo el verde y a los no te saben el nombre tal cual y un día tuvimos un incidente estas puertas que dan vueltas ay me da un miedo eso que ni me lo digas fatal fatal porque el sensor no funcionaba y le agarró el piecito y toda la piel toda la piel o sea quedó en carne viva todo el y ahí la lavanda al rescate otra vez totalmente yo les quiero invitar a que salgan de la lavanda o sea no que no la tengan la tienen que tener hasta de dos tres frascos en la casa en el baño en la cocina pero que se abran a otros productos porque las manzanillas tanto la azul como la romana son espectaculares que es lo que viene en el tranqui por eso ustedes sienten una energía diferente en el tranqui porque hay cedro que es muy bondadoso para todas las edades hay manzanilla romana y hay lavanda en una mezcla que Gery hizo súper armónica entonces es súper rico bueno gracias Tati ¿quién más? Natali cuéntanos sí yo en verdad nunca fui mucho de diluirlos fui de ponérselos siempre en su plantita de los pies inclusive el DJ recuerdo que se lo ponía en su barriguita porque él pero puro sin diluir en la panza el DJ es fuerte sin diluir una sola gota sin diluir en la barriga y de hecho él ahorita bueno ya tiene siete él se toma todas las mañanas su ninja red con una gota de DJ porque para mí es muy importante que él mantenga a él le va bien su barriguita bien y a él le va fabuloso como decías tú depende del niño depende de su entorno depende de a qué otras toxinas esté él rodeándose o no depende de uno como madre también cuánto confías y cuánto no confías yo voy mucho también como tú dices acerca de la intuición uno sabe ellos saben y si yo voy a hacer algo con miedo con él prefiero no hacerlo porque mi energía está influenciándolo a él va a pasar algo va a pasar algo entonces si yo no me siento confiada pues no y como yo me siento 100% confiada pues sí y ha sido fabuloso el panahuey es su aceite favorito me dice mamá este es mi favorito y lo huele y lo huele yo tengo preparado te das cuenta qué energía fuerte y poderosa que tiene ese niño porque le gusta el D-Gize cuando el D-Gize le irrita a algunos niños la piel el D-Gize está hecho para niños algunos chiquitos le saca ahora tiene que ver con lo que come en tu casa porque los chiquitos que toman refrescos que tienen una cantidad de azúcar exagerada que es realmente para llevar a niveles de patología que comen galletitas y que comen cosas empaquetadas les irritan los aceites porque el niño tiene el pH muy bajo pero evidentemente si a tu hijo le cae bien el panahuey le cae bien el D-Gize es porque en su casa comen una dieta muy balanceada me imagino sí bueno mi casa mira que eso como va en sincronía lo que te estaba diciendo al principio depende de muchos factores del factor alimenticio cómo vivan ustedes cómo viva cada persona y de ahí cada niño como dices tú si yo tengo a mi hijo que lo que toma es refresco que en mi casa no tomamos refresco que tome gaseosa que puro México es el consumidor número dos en el mundo de Coca-Cola no y golosinas y dulce y todo eso no es que en mi casa no se consuma el dulce pero son cantidades por supuesto que bueno va a tener distintas reacciones a lo que puede ser este niños con con otro grado de alimentación otro grado de pureza en cuanto a toxinas se refiere y también en el aire este sí definitivamente completamente completamente sí sí sin ninguna duda lo único que yo les invitaría a los que están escuchando y a las papás del panel que seguro que muchos de ustedes lo hacen es incluir el ritual porque las aplicaciones rituales que es a la mañana respiramos juntos tipo meditación una meditación es cerrar los ojos y respirar o sea una meditación no es que tenga que tener un cuarto para meditar en tu casa y un símbolo de Buda si tú le enseñas al niño yo el mío era súper súper hiperactivo este inteligente maravilloso sensible divino pero era difícil que un adulto le aguantara el ritmo entonces el de mañana la rutina desde chiquitito era se sentaba en la cama le daba un poquito de lavanda y él decía una afirmación y cerraba los ojos respiraba varias veces y decía una afirmación y decía soy un niño tranquilo relajado todo el mundo me ama y me decía mamá yo lo repito pero no me lo creo porque él tenía la autoestima muy baja y había que trabajar continuamente con su autoestima para que fuera a la escuela sintiendo que su maestra lo amaba sintiendo que sus amigos lo amaban esos rituales son súper lindos que tengamos un ritual para la noche un ritual para la mañana un ritual para el fin de semana que puede ser yo le digo a los padres los días viernes pueden ser el día de masaje familiar entonces ese día todo el mundo anda en short y ponemos cosas en el piso o en la cama y nos damos masaje uno al otro que sentir esa manito de los niños en la espalda con aceite es impresionante o sea incorporar el ritual inventar rituales no tienen que ser sacados de ningún lado los inventan ustedes que puede ser prender una vela y el niño empieza a sentir bien lejos de los niños la vela por favor y el niño empieza a sentir ese entorno mágico de que la vida es magia de que la vida es ritual de que la vida es que si yo repito algo consecuentemente todos los días algo mágico va a suceder ¿verdad? me parece muy lindo bueno la otra pregunta que les quería hacer ya me la contestaron ¿qué resultados han visto en el tiempo? eso ya me lo respondieron y también la cuarta que les quería hacer era si lo usaban solo cuando hay un problema o en todo el tiempo ya lo han respondido también y una cosa que les quería preguntar es si ustedes han usado los aceites del kit premium que es el aceite que son los aceites que vienen en el kit de inicio cuando recién empezamos que son 12 si ya los ya también en parte pero me gustaría un poquito que me dijeran algo así si han usado los de kit sense que en Estados Unidos al principio salieron como una colección o sea y ahora salió en Estados Unidos la colección de rolones y han agregado el kit power que es como el valor o sea es amarillo el kit power en Estados Unidos ya va a llegar a México y a Europa seguramente y es un aceite que tiene los mismos de valor prácticamente o una dilución mucho más relajada para niños para empoderar a los niños pienso que en este momento es muy necesario se le cayó la transmisión a Natal ya vendrá de nuevo es muy importante en este momento para los niños poder enfrentar todo lo que están enfrentando cosas que son lógicas y cosas que de repente no son tan lógicas para nada que estamos viviendo en el mundo con este tema del coronavirus entonces me gustaría que para finalizar la respuesta del panel me diga que si han usado los de aceite para niños que vienen especialmente para niños y si no los voy a motivar a que los compren porque son divinos pues son especialmente para ellos si han usado el gentle baby que es una mezcla especialmente para bebés y niños y mujer embarazada que está padrísima que además es divina para la piel de los adultos y se han probado el calm que es esta mezcla para bebés que sacamos ahorita que están los kids en México no la tenemos lamentablemente pero en México la gente compra de Estados Unidos o sea los que están en encenada pueden comprar porque cruzan a cualquiera les va a cruzar el producto por la frontera y lo mismo en otros lugares o sea en México usamos mucho el producto de Estados Unidos porque encontramos cómo traerlo y Natalie dice que se tuvo que ir perfecto igual ya estamos terminando y algún tip o consejo final o sea si han usado los aceites del kit si han usado los aceites de KidSense y un tip algo que para ustedes sea como súper imprescindible que los papás tengan que saber ¿sí? ¿les parece? adelante bueno los de Bebepsi aquí estos son los que tengo aquí a la mano aquí están sí 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 lo hemos usado y yo sí quería yo cuando me invitaron a esto yo sí quería participar porque este yo creo que es importante que entendamos que esto es para tener una mejor calidad de vida es una forma de prevención y de esa forma es que en mi caso este yo lo he visto nosotros con Enrique con el que va a cumplir cuatro años este originalmente cuando nos cambiamos de ciudad y llegamos aquí en Senada tenía muchas alergias de hecho le prohibieron comer fresas le prohibieron comer ciertas cosas roncaba mucho cuando dormía este y había una serie de cada todo el tiempo tenía gripa o tenía tos cuando empezamos a usar los aceites en los difusores en la noche específicamente que fue donde más cuenta nos dimos él actualmente de hecho él estaba programado para operar lo de las anginas y de los adenoides él ahorita no tiene ningún problema el Monteluca ya ni nos acordamos que existe este duerme perfectamente bien en la noche tiene muchísimo tiempo que no ronca entonces muchas cosas diferentes porque a veces los padres quieren recetas cuántas gotas de esto y cuánto de esto prueba experimenta fluye escucha tu intuición ahí está bueno no no vemos bien que es limón naranja naranja menta y tips esos son los que los que Xiomara usa ciegamente son para todo es una menta o un limón este y de repente mezcla unas cosas de repente mezcla otras pero pero este no es una medicina o sea eso también hay que entender hay que ser muy claros no es un medicamento es una herramienta que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y seguramente si tenemos una buena calidad de vida no necesitamos el medicamento exactamente o sea es eso o sea es una prevención es una forma de vivir mejor es una forma de estar más saludables y también es una forma de sentirnos mejor emocionalmente yo lo veo con 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 mis hijos mi hijo Emiliano el que tiene 17 años este está está usando valor y y son una serie de cosas que que como yo lo dije al principio ¿no? o sea culturalmente para nosotros es ah sí ajá ajá cómo no sí y ahora me doy cuenta de que y por la experiencia que hemos tenido y por eso también quise participar sumana me dijo tú serías ideal para participar porque tú eras de los más escépticos yo estaba buscando hombres estaba buscando hombres como yo sé cómo tú eres en tu casa con el cuidado de los niños o sea que ustedes trabajan en equipo no que tú la ayudas sino que trabajan en equipo como tiene que ser entonces cuando escucho a Xiomara decir eso ah porque Miguel está con los niños porque Miguel está cocinando porque Miguel le dije no mandame uno de esos para mí o sea conseguime conseguime un marido de esos mandame algún pariente de Miguel siempre vaya a Xiomara entonces le digo no 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 quiero que hables vos quiero que hables Miguel yo le decía que podían estar los dos incluso en cámara porque está genial le dije lo mismo a María Luisa a Tatiana les ofrecí que pudieran estar los esposos pero bueno en algún caso se pudo y en otros no así que te agradezco muchísimo tu participación porque la energía para nosotros masculina que es en general de escepticismo de negación nos cuesta mucho a las mujeres introducir todos estos cambios en el planeta que en este momento es una época eminentemente femenina y necesitamos más hombres con esa energía femenina porque eso va a traer un equilibrio va a disminuir las guerras va a traer la paz esa energía femenina esa energía que trae conciliación amor escucha que no siempre tenemos las mujeres digo energía femenina a veces nosotros somos muy masculinas entonces esa energía en la casa es maravillosa gracias por eso no al contrario gracias a ustedes y si hay que darse la oportunidad de conocer hay que darse la oportunidad de experimentar y la experiencia es lo que nos nos dice si vamos por el camino correcto o no perfecto bueno tati y maria luisa tienen algo para compartir por favor pues si un poco lo que ha comentado también miguel nosotros empiezas a utilizar son básicos nosotros echamos el limón todos los días en el agua por las mañanas los bebemos todos porque tenemos ahí la jarra que la vamos llenando y todo el mundo que bebe de ese agua lo tiene ahí el ninja también lo tenemos o sea que es que no es algo que usamos toda la familia incluso en la época más más dura aquí de de la pandemia de coronavirus también hemos utilizado hemos tenido dobles aceites cada uno en su habitación para usarlos y todo eso y para mí la señal inequívoca es los niños no se equivocan a mí me pasó un poco como a Natalí los niños no se equivocan yo también mi hijo mediano tenía un poco de bronquiolitis y tal y nosotros lo apoyamos con el RC en el pecho en la espalda y en la planta de los pies y cuando a la mañana siguiente se levanta solo la camiseta y te dice dame al aceitito los niños no se equivocan y cuando quieren todas las noches y nosotros hacemos rutinas con los niños como has comentado y todas las noches a partir de ahora empiezan no nos hacen las cosquillas en los pies mamá porque ellos saben que les hago las cosquillas en los pies con el rodón de cips y entonces no se equivocan cuando un niño te lo pide es que le va bien entonces esa es la consigna más importante que yo tengo para los padres y ahora también yo como yo también uso el rolón de valor para los niños para esta época los mayores que ya preguntan y tienen a lo mejor un poco más de miedo o pudor para ir al al parque o lo que sea y bueno como yo también utilizo y hago mis meditaciones nocturnas y me echo mis aceites emocionales y tal siempre me dicen mamá que bien hueles pero hueles diferente ayer o hueles a no sé qué o hueles y entonces lo explico también también está en ti que como tú lo tienes integrado en tu vida se lo vas explicando y entonces lo vas diciendo y entonces ya sé que aceite necesitas y van y lo cogen y te lo dan ¿no? entonces ellos saben que no lo tienen que abrir que no lo tienen que eso es hermoso eso es hermoso porque ellos encuentran que la vida es otra es lo mismo que hacer galletitas con ellos que cocinar con ellos que enseñarles a lavar su ropa yo a los míos que tienen 25 y 27 desde chiquititos yo tengo fotos de mi hija con un año lavando los platos arriba de un banco cepillándose sus dientes de cualquier manera porque se cepillaba hasta el pelo comiéndolas con la mano claro pero a los 12 13 años yo me tuve que venir para México por una cuestión de inmigración en Estados Unidos y ellos eran autosuficientes sabían cocinar sabían coser sabían claro que sufrieron por supuesto todos sufrimos esa experiencia de la separación pero de una manera totalmente diferente que un chico que no usa el aceite de un chico que no supiera prepararse su propia comida aunque a veces cocinaban siempre lo mismo pero no importa o que no supiera pegarse sus botones o que no supiera cómo actuar con los adultos cómo saludar a un adulto cómo mirar a los ojos a una persona adulta darle la mano ser arrespetuoso ser amable con los ancianos que primero pasaran los ancianos que todo el mundo en el edificio me decía sus hijos son un amor me cargan los bolsos cuando llego del supermercado y yo ni sabía qué hacían eso me lo dijeron las viejitas del edificio cuando yo vivía en Estados Unidos si sus hijos son unos así así sí porque uno es bien moreno y la otra blanca nada que ver pero así son gracias a Dios bien surtidos y entonces me decían y bueno eso no era solo los aceites es como que el aceite como dice Miguel es parte de una forma de vida entonces Natali también no les evita tener problemas en la vida no les evita ellos van a tener sus circunstancias y van a tener conflictos y van a tener problemas emocionales y pueden pasar por depresiones pero van a tener otras herramientas ¿qué te parece Tati eso? yo le digo ¿Tati? sí no 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 está bien está bien no sí yo creo que es eso es experimentar es sabes ver como cuando ves cremas para el cuerpo cuando ves eso y ves toda la cantidad de químicos que tu cuerpo está absorbiendo ¿por qué te vas a poner eso encima? ¿verdad? entonces algo tan tan natural como como estos aceites los mezclas con aceites que te los comes con aceite de coco con aceite de sésamo ¿sabes? los puedes hacer la mezcla que quieras el olor que te quiera la textura que más te guste y es eso yo creo que que en el ánimo lo ves y a veces como que si dices hoy me provoca tal cosa hoy me provoca exacto me provoca un limón porque quiero algo cítrico o el hermoso ves el difusor o lo pones en la casa es eso y es como estar en la naturaleza abierto es eso o sea y experimentar y lo que dice bueno ustedes me dieron mucho más de lo que esperaba que panel de Padre Fabuloso me quedaría horas preguntándole cosas y escuchándolos prometimos que iba a durar una hora exactamente estamos en una hora queríamos que durara menos pero la verdad que todo lo que ustedes están diciendo está demasiado lindo como para estar cortándoles nosotros yo iba a hacer un resumen al final no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no quiero alargar esto y quiero que la gente se quede con lo que ustedes están diciendo y de repente dentro de una semana doy un directo yo hablando más que la gotita tal tal porque si hay papás que los van a escuchar a ustedes pero que quieren recetas o sea me explico por la personalidad de cada uno quieren saber que cuantas gotas y sobre todo en el recién nacido que fue un tema conflictivo yo estoy escribiendo un librito hace tiempo sobre embarazo parto y recién nacido en aromaterapia algo muy sencillo un librillo pequeño entonces hay dos o tres páginas que son de recién nacido y solamente les quiero dejar esta cosa final muchísimas gracias y decirle a los papás que han participado hoy que son expertos en el uso porque la única manera de hacerte experto es usándolo o sea la gente entra en la webinar de los miércoles que no han comprado todavía su kit y me preguntan y me preguntan y me preguntan yo veo que hay mucho temor en esto esas preguntas le digo miren son 200 dólares o sea no es que vas a comprar una casa y luego te vas a encontrar con que la casa los cimientos están mal y que se te va a caer la pared arriba no son 200 dólares es una compra es una compra que no te vas a arrepentir nunca porque te lo está diciendo tu cuñada te lo está diciendo la vecina y no te lo están diciendo para venderte te lo están diciendo para que realmente te integres a esta comunidad de consumidores responsables y pero si hay gente que quiere saber entonces el tema de los recién nacidos se toma un rollo los recién nacidos para terminar les digo no necesitan nada más que la conexión con su madre o sea que en realidad un recién nacido que es los primeros 28 días yo lo digo como comadrona yo tengo que ser comadrona retirada lo único que necesitan es estar conectado con su mamá que su mamá esté presente si tu mamá está mirando el teléfono mientras está amamantando el bebé va a llorar porque el bebé dice mamá mirame mamá oleme mamá préstame atención ni televisión ni nada eso es lo que nos enseñaron nuestras abuelas vas a amamantar tienes un sillón en algún lugar tranquilo en algún lugar te sentás con él y aquella cosa que no hay nada más maravilloso que eso yo recuerdo ese aroma el olor de la piel Dios mío una maravilla esa conexión con el niño de los primeros tiempos un padre cercano lo más cercano posible los hermanos rodeando los hermanos tocan besan hablan y ese niño disfruta de escuchar el mismo ruido que escuchaba dentro de la panza de la madre pero la cercanía máxima es con la madre el olor de la madre los latidos del corazón entonces es muy importante que la madre cuide que aceite se pone eso es muy importante porque si yo me pongo orégano y tengo orégano en la ropa porque me puse orégano y me limpio en la ropa y voy a poner a mi bebé el bebé va a parecer irritado y me explico entonces primero la mamá cuida que aceite se va a poner un ratito antes de estar dando pecho en el recién nacido no hay un ritmo esa libre demanda cuando el niño pide ponemos a teta no hay que cada tres horas cada cuatro horas esos días es un siglo entonces no sabemos cuándo nos va a pedir más vale que estemos siempre con una blusa abierta ¿sí? cómodas y que usemos aceites esenciales ¿eh? que hablen que justamente María Luisa esta mamá comenzó a amamantar cuando decían eso porque es algo tan natural que pide y lo pone listo no hay otra entonces que María Luisa en este momento si ella ya hace tiempo que está usando aceites y tiene puesto orégano ese niño le va a encantar el orégano le va a limpiar los receptores celulares le va a levantar el sistema inmunitario no va a pasar nada pero si es algo nuevo para el niño y es un recién nacido hablo de un niño de 28 días que tiene una fragilidad especial solamente que la mamá la que tiene que estar en armonía es la madre la que tiene que calmar la ansiedad es la madre la que tiene que respirar y relajarse es la madre no no la madre estar distraída y ponerle al niño aceites entonces cuando me preguntan a mí ¿qué le pongo a mi recién nacido? nada hermana nada ponete tú sos tú la que necesitas armonizarte porque ese niño tiene el campo dáurico del niño y de la madre eso no es solo para el niño la madre es una teta lo lamento decírtelo pero para el niño pequeño la madre es una teta que camina no es otra cosa recién a los 8 meses el niño se da cuenta de que es un ser individual por eso empieza a llorar de noche por eso no quiere que te vaya por eso se quiere ir a la cama contigo porque dice ah no esta señora no era yo es otra persona no no que se quede conmigo quiero jugar entonces juega salta en la cuna a los 7-8 meses porque se da cuenta pero mientras tanto cuando es chiquitito la madre y él es la misma cosa entonces la que se tiene que poner aceite es la madre y la ponen en el difusor los hermanos si los hermanos tienen aceite y tocan al bebé ya está ya el bebé está recibiendo aceite entonces los primeros de si hubiera algún problema en el librito yo pongo ahí si hubiera algún problema por ejemplo la fontanela no se está cerrando podemos poner incienso diluido 50-50 o lavanda alrededor de la fontanela verdad porque no se está cerrando y el médico dice ay no sé qué pasa no se está cerrando bien no se hagan problema en algún momento se va a cerrar si hubiera un cordón que demora en secarse el cordón umbilical que acaba de tener lo mismo súper diluido una gota si es posible de repente en 100 gotas o sea bien diluido porque está tocando una piel súper delicada que es alrededor del ombligo es súper delicada no en el orificio que a veces queda abierto grande por lo que sea porque tironearon mal en el parto por lo que sea alrededor del ombligo y acuérdense a frecuencia si ustedes quieren más resultado no pongan más cantidad pongan más seguido si ustedes quieren el niño tiene una condición de salud está siempre bien siempre usan el PIP todos los días pero ahora está resfriado pongan más seguido poquito y más seguido eso va a hacer que en sangre el nivel se mantenga se mantenga y se mantenga y mucho más rápido de resultado porque la lavanda en la piel de resultado rápido pero el sistema inmunitario si hay una condición pues no es tan rápido que responde entonces necesitamos ponerle más cantidad más seguido no más que más seguido y para terminar acá una compañera dice que las personas mayores nos dice acá en el Facebook que las personas mayores son como los bebés y es cierto a medida que las personas van creciendo van volviendo otra vez y una persona de mucha edad es como un recién nacido entonces lo vamos a tratar igual pero bueno hoy el tema no era las personas mayores pero está bueno que sepamos eso muchas gracias bendiciones para ustedes un saludito de todos gracias a ti chao gracias María Luisa gracias Miguel gracias a todos gracias 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 por ustedes besos grandes bye bye